Para mí, la alcaldía como institución, madre si tú quieres, que es la más importante, debe enfrentar un proceso de innovación y de transformación, pero muy radical. Y las próximas autoridades que vengan tienen que ponerse a pensar de que esta alcaldía como tal ya no está a la altura de los requerimientos, de las demandas y las necesidades de nuestra población. Nosotros hablan como institución, nosotras hablan como personas. Entonces, no tenemos un edificio, tenemos un edificio que data de hace 150 años creo, no tenemos un edificio, no tenemos oficinas adecuadas a la modernidad, como en el caso de Sacaba, vamos a poner como un ejemplo, o como las alcaldías menores. Entonces creo que Quillacoyo debe pasar, pero de manera agresiva, a otro proceso de modernización, pero demasiado grande. Y pensar en Urcupiña como algo permanente, no abocado, simplemente al tema de agosto. Exacto. Lo que nosotros hemos planteado en varias oportunidades, es que Urcupiña debe merecer la atención de todo el año, tanto de la alcaldía como del comité interinstitucional, donde está la iglesia católica, la parroquia de Quillacoyo, las fraternidades y también la gobernación. Yo veo a una gobernación muy alejada, muy marginada o automarginada de este proceso que está atravesando Urcupiña como fenómeno global. Entonces creo que también debemos plantearnos una mejor refuncionalización del comité interinstitucional, porque no está tampoco a la altura del crecimiento de la fiesta como tal, incluyendo, que me perdone la iglesia, también la propia iglesia. La iglesia ve que también Urcupiña ya es una cosa demasiado grande y con esto del patrimonio y la humanidad va a ser mucho más todavía la responsabilidad para el comité interinstitucional y para las propias fraternidades. Es decir, ya debemos pensar en una ciudad, en una ciudad metropolitana, en una ciudad cosmopolítica, moderna, en una ciudad que tiene tantos ingresos económicos, que tiene más de 30 mil comerciantes activos, que tiene más de 20 mil transportistas y una población que seguramente el INE nos va a confirmar, próximo a los 500 mil habitantes.